¿Quieres conducirla? Hostia, que ancha, tío Es muy rojo, ¿eh? Es como una tranza, ¿no? Que guay, sí, ya va, ¿verdad? Que relax Sí, sí Mima, qué miedo, tío Vamos a romper un África Twin Quédame guay, ¿no? Mima, cuánto botón ¿Para qué sirven todos estos botones, ah? Vamos a probar la África ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué, qué, qué! ¡Buah! ¡Oh! ¡Qué cómoda! ¡Hostia, qué cómodo el asiento! ¡Es súper ancha! ¡Qué bueno! Joder, qué suave, mira Se da genial Voy con un mogollón de miedo, eh Ahí va mi pilarcita ¡Ay! ¡Ay! ¡Me va! ¡Ay! Esto anda muy bien, eh ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué bien, qué bien será esta moto, eh! Un saludo, Fran Brighton ¡Un saludo, Fran Brighton! ¡Uff! De adelante frenarás Se clava bien ¡Uff! ¡Uff! ¡Un saludo! ¡Uff! ¡Uff! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Woooh! ¿Está bien? No estoy delante ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Qué bien se da! ¡Oye, se da de maravilla, eh! ¡Se da de maravilla, tío! ¡Bua! y anda bien cuidado anda guay guay es muy muy lineal no es brusca no es muy ágil el motor vale si es muy pero joder tercera muy despacio y va bien mola mola había que dar a volta al julao